Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Estoy trabajando con esta novelaza de Julián Mocorova. Miren lo que ponemos acá. Habla de un amigo, no importa el contexto, dice Por ese entonces nuestro baterista trabajaba en un sello discográfico de heavy metal empotrado en un garage de Belgrano Erwin. Bueno, mira como pronuncié esta palabra, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Si uno se fija un poco, en el DPD, garage, dice Local donde se guardan automóviles, taller de reparación de vehículos, Andrés movió mi auto, van ejemplos, dice acá lo importante de este lado Es adaptación gráfica de la web francesa garage, aunque en amplias zonas de América se emplea a menudo el artesanismo crudo, ¿cómo decimos acá en nuestro país? Julián, garage, es lo más normal del mundo. Con su grafía y pronunciación originaria, garage, no hay razón para que esta palabra quede excluida del proceso de adaptación seguido por las voces francesas terminadas en aj, que se han incorporado al español y que se han adaptado siempre con la terminación aj. Por ejemplo, bagaje, en lugar de bagaje, brebaje, en lugar de brebaje, menage, menage, menage a trois, menage, ok, boa. Este, el menage a trois es una azucarera, una taza de té y una tetera. ¿Me explico? Bueno, esto es para los más chiquitos que nos están mirando. Garage, entonces. Y acá tenemos un ejemplo de lo que siempre, eternamente, el escritor, decimos nosotros acá, en el taller de corte y corrección, se queda con lo adecuado en lugar de lo correcto. Te quedás con lo adecuado en lugar de quedarte con lo correcto. ¿Qué significa eso? Yo ni loco le voy a poner acá, garaje, con g. Le vamos a poner, ¿qué les parece? Garage. ¿Ven? Ahí está. No hay razón alguna. Hay una razón. Dice la academia que no hay una razón. Yo digo que hay una razón. El uso. Simplemente el uso, claro. La palabra pijama. ¿Te acuerdas cómo se llama pijama cuando uno lo leía? Nosotros decimos pijama. Pijama, tranquilamente se puede, en América, en lo que los gallegos se llaman el pijama, ¿ves? Prenda para dormir, generalmente, acá Julián se ríe. Prenda para dormir, a ver que lo diga el gallegos, mirá. A ver. Ahí va. Pijama, del ingle pijamas, este del indie P, E, Ma, y este del persa P, E, y, me prenda de pierna, 1M, prenda para dormir, generalmente compuesta de pantalón y chaqueta de tela ligera. En algunos lugares de AM, UTCF. Con esto de UTCF, en algunos lugares de América usado también como femenino. La pijama, ¿eh? O el pijama, como decimos acá. Bueno, fantástico. Así que nos quedamos con lo adecuado, más que con lo correcto. Acá tenemos entonces, por ese entonces, nuestro baterista trabajaba en un sello discográfico de heavy metal, empotrado en un garage de Brilano R. Y no precisamos, muchachos, ponerla con itálicas. Es una palabra de lo más habitual. Yo en mi vida, en mis 61 años que tengo, oí que alguien dijese, voy para el garaje. En todo caso, lo oí en otros países. Pero garage, acá es en Argentina. Somos muy afrancesados los argentinos. Vaya a saber. Hasta pronto, amigos. Pueba arriba para Marcelo y Marco. Y sigan compartiendo y suscribiéndose a este canal. No paren de likear, de contarle a sus amigos lo bien que les hace este canal. Chao. Hasta pronto.